No, no quiero que me embarren eh, porque al rato me voy a tomar fotos. ¿Más? Nada más me voy a parar la nariz ya eh. No, se van a parar. No, no se hace nada. No pasa nada. ¿Qué? Yo no te voy a morder. No, no la quiero. A ver, ya te agarré el pelo. No hombre. No, que me daba así. No, muérdale bien. Bien. Ya agarramos todo, mejor la cara. Agarramos entre todos. A ver, ya mételo. ¡Ya! ¡Métela ya! Métela. Ay, no sé. No, no quiero darle nariz. No. A mí dame pastel, con eso soy contento. No, mira. Ven, no. Es más, aquí no la vas a pasar toda la noche. Ponlo, vamos a ir, porque yo no soy. Dale. No, no, me voy a pasar bien mucho. No, no puedo hacer fuerza. No puedo hacer fuerza. Ya estuvieras Gladys, ya estuvieras. Ya estuvieras. Ya estuvieras Gladys. No sé, y si las dos cada quien. No, me van a amarrar hasta mi cabeza. ¡No! Pues ponés que no le diga. ¡Ya! ¡No, no! Ya le tienes mordido. Mejor me embarro la nariz. ¡Ay! ¡Ese no vale! Gladys, piensa que eres más embarrado de la cara. ¡Es todo! Pegar tu cabeza hasta aquí abajo. No, pero es que me van a hasta quebrar la nariz. ¡Ay! No pasa nada. Si quieres, yo espero. No, pero es que no quieres que me va. No, no. ¡No, no quiero! ¡No! Es mi última palabra. ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Vájale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para darse una vista! ¡La fresquita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deje que haga sus larriche! ¡No! ¡No!